Hablar de Guillermo del Toro es adentrarse en mundos y personajes fantásticos que encuentran su lugar en la pantalla grande. El cineasta Tapatío se ha colocado en la mira del mundo entero gracias a su más reciente película, La forma del agua, que ha recibido 13 nominaciones al premio Oscar. Sin embargo, parece que el éxito y la fama no están peleados con la personalidad amable y sencilla que caracteriza a del Toro. Sobre esto habla el director de la Comisión de Filmaciones del Estado de Jalisco, Rodolfo Guzmán. Es una persona que te da consejo, o sea que realmente te dice lo que él siente, lo que él ve, o sea no se queda callado, realmente es un asesor, un maestro, porque hay muchas personas que tú puedes mostrar tu trabajo, tu producción y te dicen ah está muy padre, me gustó mucho la palmadita y tan tan. Guillermo no, Guillermo es conciso, es directo y te dice sabes que esto no funciona por esto y te lo dice por qué, ¿no? Durante su última visita a la Feria Internacional de Cine en Guadalajara, Guillermo del Toro sostuvo una charla con fanáticos y jóvenes interesados en la cinematografía. Charla que tuvo que alargarse de forma maratónica, pues el director del laberinto del FA1 prometió revisar cada uno de los trabajos de los asistentes que así lo desearan. Un acto de buena fe que terminó de colocarlo como alguien sumamente cercano a sus seguidores. Te contesta en un Twitter, ¿no? Te dice oye ya viste este proyecto, ya checaste acá, está al pendiente y está al pendiente de la gente de Jalisco, ¿no? Eso es algo que digo, pues ya lo vimos también como apoyó a Celso García con la delgada línea amarilla, ¿no? Actualmente está muy interesado en un proyecto de animación, o sea, siempre está... La misma conferencia que tú mencionas, o sea, había tanta gente esperando afuera, que dijo, ¿saben qué? Tengo un compromiso, regreso. Es por esto que la ceremonia de premiación de los Óscar ha generado grandes expectativas no solo en el Estado, por ver cuántos de estos premios regresarán a nuestro país. Creo que la forma del agua indiscutiblemente tiene que llevarse, lo he dicho en otras ocasiones, se tiene que llevar el premio de director, porque este proyecto tal vez no se lo den como mejor película. Ahí se lo va a pelear con Three Builders Outside, se me fue el nombre de la película, pero tres anuncios por un crimen en español, ¿no? Yo creo que esa se la va a llevar porque trata de los Óscar ser como más equitativo, ¿no? Pero yo creo que se va a llevar mínimo unos seis Óscares en cuestiones técnicas. Asimismo, Rodolfo Guzmán hace la invitación para que este domingo los tapatíos celebren, junto con Guillermo del Toro, sus próximos logros. Oye, si vamos a la Minerva a festejar el triunfo de un partido, de un equipo de fútbol, ¿por qué no triunfar el triunfo de Guillermo del Toro? Y por ahí se están organizando cosas muy padres entre amigos, colegas, etcétera, para que se vea este domingo la ceremonia de los Óscares y que la gente vaya a disfrutar y apoye este gran tapatío, ¿no? A celebrar el triunfo de Memo. Se lleve o no se lleve el Óscar, pero yo digo que se lo va a llevar. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Alicia Presa.